Jefté fue, según la Biblia, un juez de Israel por seis años y miembro de la tribu de Manasés. Guió a los israelitas en la batalla contra los amonitas, la cual ganó con la ayuda de Dios. Lo más interesante de la vida de este personaje es que, por pagar una promesa a Dios, termina sacrificando a su hija bajo la mirada y la complacencia de Dios. ¿Un juez de Israel haciendo sacrificios humanos? ¿Un Dios que es amor aceptando sacrificios humanos en su nombre? Dios no aceptaba sacrificios humanos. Eso es lo que dicen los creyentes, Borrego. Así que, hoy analizaremos una historia donde claramente se indica que una chica virgen fue ofrecida a Dios en holocausto, y Dios aceptó el trato. La historia de Jefté se puede leer en todo el capítulo 11 del libro de Jueces. Jueces 11, del 29 al 39. Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galad y Manasés, y de ahí pasó a Mispá de Galad, y de Mispá de Galad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, Si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Jefté, para asegurar una victoria, le prometió a Dios que sacrificaría en holocausto lo primero que saliese de su casa al regresar de la batalla. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aorer hasta llegar a Minit, veinte ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Ok, quiero ser muy claro en lo que estamos leyendo, para que no quede ninguna duda de lo que está sucediendo en esta historia. Para que luego no digan que estoy tergiversando las cosas, que Dios no tuvo nada que ver en esto, que fueron cosas de Jefté. Según aquí, Dios cumple su parte del trato. El texto dice, Jehová los entregó en su mano, lo cual nos afirma que Dios participó y estuvo de acuerdo. Entonces volvió Jefté a Mispah, a su casa, y de aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su única hija. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Entonces, después de pelear contra los amonitas, los israelitas ganaron la batalla, y Jefté regresa victorioso a su casa a cumplir con la promesa que le hizo a Jehová, con la mala suerte de que la primer persona que sale de su casa a recibirlo fue su única hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, Ay hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme. Jefté se lamenta al ver que la persona que ofrecería a Jehová en holocausto sería su hija, y este era un pacto que no podía romper. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decirle a su padre, concédeme esto, déjame por dos meses que vaya y descienda por los montes, y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo, ve, y la dejó por dos meses, y ella fue con sus compañeras, y lloró su virginidad por los montes. Según vemos aquí, a esta muchacha el hecho de que su padre la ofreciera en sacrificio, no le causó el más mínimo problema, lo que a ella le preocupó, era morir virgen. Pasados los dos meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Como podemos ver, la historia es tan sencilla como macabra. ¿Qué significa holocausto? Bueno, para que luego no digan que yo no entiendo el verdadero significado de la palabra holocausto, porque no tengo el Espíritu Santo, que en aquellos tiempos significaba diferente, y etcétera, etcétera. Porque ahora resulta que todos los aleluyos son lingüistas, arqueólogos, historiadores, traductores de lenguas muertas, etcétera, etcétera. Y sobre todo, totalmente espirituales y elevados de entendimiento y comprensión, solo porque han sido adoctrinados en creer las patrañas de la Biblia. En fin, ¿qué significa holocausto? Según Larrae, número 1, gran matanza de seres humanos. Aquí no creo que haya ninguna duda. Número 2, bueno, esta no la puedo leer porque me borran el video, pero se refiere a lo que dicen que sucedió en Alemania en los años 40, ya todo mundo sabe lo que dicen que pasó ahí, pero esta es otra definición que se le ha dado a esta palabra. Número 3, acto de abnegación total que se lleva a cabo por amor. Esta definición podría usarse como argumento, muy forzado por cierto, para decir que en realidad la hija de Jefté se dedicó al servicio de Dios. Pero más adelante les explicaré por qué esto no aplica. Aunado a que, así como la definición número 2, esto no era lo que significaba en aquellos tiempos la palabra holocausto para los hebreos, sino la número 4 que dice, entre los israelitas especialmente, sacrificio religioso en que se quemaba a la víctima completamente. Uno quizá podría pensar que Jefté no sabía que saldría su hija, pero de todas maneras es culpable de provocar sacrificios humanos. ¿O qué pensaba que saldría de su casa? ¿Un ratón? ¿Una cabra? Obviamente de su casa iba a salir un ser humano. Independientemente de quien fuese el sacrificio es imperdonable éticamente. Y ni qué decir de la actitud de Dios. Aceptó sin reparos que sacrificaran a un ser humano en su nombre. En ningún lugar se insinúa que Dios estuviese en desacuerdo con esta actividad. Además, recordemos que Dios es omnisciente y de seguro ya sabía que quien saldría de la casa era la desafortunada hija de Jefté. Y aún así, no hizo lo más mínimo para impedirlo. No es la primera vez que en la Biblia se insinúa que Dios no solo acepta sacrificios humanos, sino que se complace en recibirlos. En posteriores videos con mucho gusto les hablaré más del tema. Creo que esta historia del maravilloso padre que es Jefté es totalmente injustificable, ya que la Biblia y los versículos son muy claros al respecto. Sin embargo, muchos creyentes cristianos se empeñan incluso en justificar o, entre comillas, interpretar esta historia como siempre lo suelen hacer cuando algo de la Biblia no les gusta u ofende la mínima moral y ética. Borrego, ¿hay alguna justificación o interpretación que los creyentes le puedan dar a esta tétrica muerte? Jefté no sacrificó en una hoguera a su hija, sino que se la ofreció al servicio de Dios, como una especie de sierva de Dios para honrarlo y dedicarle su vida a adorarlo. Bueno, pero esa teoría se cae sola, ya que en el versículo 31 se deja muy en claro que ofrecería un holocausto con lo primero que saliese de su casa. Dice, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Ya definimos lo que significa holocausto, no significa dedicarse a Dios, ni ser monja, ni siervo, etc. Repito, holocausto es un antiguo sacrificio religioso, especialmente entre los judíos, en el que se quemaba a la víctima completamente. Entonces, creo que está muy claro, la hija de Jefté terminó siendo una fogata humana, y no una simple dedicación de por vida a Dios. Además, la historia deja muy en claro la tristeza de Jefté al ver a su hija salir de su casa, hasta el punto que se rasga las vestiduras, según se menciona en jueces 11.35. ¿Por qué tendría que entristecerse tanto Jefté si su hija le dedicase la vida a servir a Dios? Debería ser al revés, debería ser un privilegio el que una hija de un juez israelita le sirva a Dios. La tristeza de Jefté es debido a que, al dedicarse su hija a Dios, no le proporcionaría descendencia. No, borrego, él fue muy claro. Él dijo, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme. ¿Cuál fue su palabra? La ofreció en holocausto. Pero, si Jefté hubiera pretendido ofrecer a su hija como un sacrificio humano, no existe indicación en el texto de que Dios realmente aprobara tal acción. Claro que sí, borrego, sí la aprobó. Solo que ustedes, los creyentes, tienen una excelente memoria selectiva, y solo se acuerdan de lo que les conviene. ¿Quieres que te repita el trato que hicieron estos dos malandrines? No, no, ya me lo sé. Dios cumplió con su parte del trato. Ahí dice, Jehová lo se entregó en su mano, o sea que sí participó. Nunca le dijo a Jefté, ay no, no lo hagas, eso es malo. O sea que Jehová sí aceptó el trato. Sí, pero cuando Jefté usó la palabra holocausto, lo hacía en un sentido figurativo. Ay sí, tú figurativo. Eso no lo puede comprobar ningún aleluyo con el texto mismo, porque no existe ningún indicio de que fuera, como dices tú, figurativo. Pero como siempre, ustedes los creyentes tienen la fabulosa idea de que pueden inventar cualquier cosa en defensa de las barbaridades ahí escritas, solo por justificar sus creencias. Mira Luis, si Jefté realmente hubiera ofrecido un sacrificio humano, él hubiera hecho algo que era prohibido por la ley mosaica y que era repugnante ante Dios. ¿Estás seguro, borrego? Sí. Dios veía como repugnantes los sacrificios humanos. Sí. Bueno, para que eso fuera verdad, tendría que ser consistente en todo el libro, porque no tendría sentido que ese tipo de actos estuvieran muy prohibidos por las leyes que te dé la gana y que a Dios no le gustaran, pero que al final de cuentas no lo cumplieran. ¿Realmente Dios estaba en contra de los sacrificios humanos? Veamos qué dice el amoroso Jehová de los ejércitos al respecto. Levítico 18.21 Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Molok. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Bueno, aquí prohíbe los sacrificios a Molok. Levítico 20.2-5 Dirás asimismo a los hijos de Israel. Cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Molok, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Aquí también lo que prohíbe son los sacrificios a Molok. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Molok, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. De nuevo, aquí lo que prohíbe son los sacrificios a Molok. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado sus hijos a Molok para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo, con todos los que fornicaron en pos de él prostituyéndose con Molok. Bueno, una y otra vez, como podemos ver, su problema era, si adivinaron, hacer sacrificios humanos a otros dioses, como Molok. Molok o Baal, que era el dios de los fenicios. Bueno, lo que aquí dice es que Dios no aceptaba esos rituales, pero cuando se los dedicaban a otros dioses. Pero, ¿en qué parte dice que Dios estaba en contra de los sacrificios humanos en su nombre? Bueno, existen dos versículos que lo dicen. Uno de ellos es Deuteronomio 12.31. No harás así a Jehová tu dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Ok, ¿qué otro versículo borrego? Deuteronomio 18.10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero. Ok, aparentemente en estos dos textos Dios no acepta este tipo de acciones. Repito, aparentemente. Pero como todos sabemos, la Biblia tiene muchas contradicciones, y aunque este libraco nos dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, sabemos, y ya se los he demostrado con la misma Biblia, que Dios sí mintió y se arrepintió muchas veces. Porque, dime borrego, si Dios no acepta este tipo de acciones, ¿qué pasó entonces en el caso de Jefté y su hija? ¿Por qué Dios no se negó inmediatamente? ¿Por qué no se lo prohibió a Jefté si tanto aborrecía ese tipo de actos? Como ya les dije, para que algo sea verdad en la Biblia, tiene que ser consistente en todos los libros, no a veces sí y a veces no. Jefté nos demostró que, por complacer y mantener contento a su Dios, es capaz de hacer cualquier cosa hasta matar a su única hija. Y Dios, bueno, una vez más, vemos que no solo asesinó él mismo a muchas personas, sino que le complace o le es indiferente que sacrifiquen a seres inocentes en su nombre, lo cual no solo sucedió en esta ocasión, sino muchísimas veces. O díganme ustedes, mis estimados y respetables seguidores de este blasfemo espacio. Y ustedes también, mis estimados aleluyos. ¿Cómo podemos llamar a todos los asesinatos cometidos bajo las órdenes de Dios? Tal vez no en holocausto precisamente, pero ¿acaso las guerras ordenadas por él no implican el sacrificio de humanos? Cuando mató con fuego del cielo a cientos o miles de los que para él eran pecadores, ¿no se pueden considerar como sacrificios humanos? Cuando ordenó a los levitas a matar a sus hermanos por adorar al becerro de oro, historia que ya les conté, matanza que llegó a tres mil de ellos, no se puede considerar sacrificio en su nombre. Podría nombrar muchas ocasiones en que el buen y amoroso Jehová cometió este tipo de reacciones. Y de nuevo, los tóxicos fanáticos lo justificarán con el mismo argumento de porquería de siempre. Es que eran pecadores. Pero díganme, el hecho de que hayan sido pecadores, ¿cambia la categoría de estos actos de genocidios a justicia divina? ¿Acaso saldrán los creyentes con su clásica actitud tóxica diciendo que no se acuerdan de estas historias? Como si no acordarse fuera lo mismo que si no estuviera escrito en la Biblia. Y peor aún, ¿qué podemos decir de un padre que manda a su propio hijo al sacrificio? Bueno, según dice la Biblia. Lo aclaro para aquellos que al escuchar esto, me escriban inmediatamente diciendo, Luis, me confundes. Dices que no crees en Jesús, pero hablas de él y lo usas como argumento en contra de Dios. ¿Crees o no crees en él? ¡Ay! O el clásico de los aleluyos. Ay, Jehová no es el padre de Jesús. Ese es un Dios falso. Jesús nunca lo nombró y ña 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 ña. Qué curiosos. No creen en ese tal Jehová muy falso, pero ahí traen su Biblia con todo y antiguo testamento, para usarlo nomás cuando les conviene. En fin. Es verdaderamente incomprensible que todavía existan personas que de verdad piensen que Dios y sus principales seguidores bíblicos eran buenas personas, y peor aún que crean en estos cuentos. En fin. Amigos, esto es Indigo Creations. Gracias por visitar mi espacio una vez más. Nos vemos en el siguiente video. Hasta entonces. Bye. Bye.